Es urgente reactivar el sector turístico. En algún momento deberemos regresar a este nuevo mundo desconocido en el que será necesario aplicar todo lo aprendido durante la pandemia para protegernos de un contagio, porque el virus va a seguir ahí. Y Cancún, uno de los principales centros turísticos del país y del mundo, necesita sobrevivir. Este año, las playas de Cancún, Quintana Roo, celebrarán su 50 aniversario sin el envolvente sonido de las fiestas que lo caracterizan. La pandemia por COVID-19 ha convertido el principal destino turístico del país en un desierto. Vialidades, restaurantes, bares, centros nocturnos y plazas fueron acallados por el ya tan común, quédate en casa. Tan hermoso el lugar, único, y no poderlo disfrutar. Me hubiera imaginado un Cancún cerrado después de un huracán o antes de un huracán. ¿Tanto o no? Durante este aislamiento, Cancún ha perdido alrededor de 8 millones de asientos de avión, equivalentes a mil millones de dólares. La ocupación hotelera llega apenas al 2% y la recaudación de recursos, igual. Dayana y sus tres compañeras de trabajo son empleadas del restaurante King, el único que está abierto en la zona hotelera. Van a diario y se turnan con sus compañeros para no quedarse sin sueldo. La verdad, bajó mucho la venta. Definitivamente es dramático. Algo nunca visto. Se prevé que sea el primero de junio cuando este lado del Caribe mexicano reactive escalonadamente su actividad turística. Sin embargo, las autoridades aseguran que será complejo mantener la sana distancia, pues solo en la zona hotelera pueden transitar hasta 100 mil personas al día. que vamos a tener gente con el virus todavía activo. Entonces, va a ser un reto muy grande. Con imágenes de Vicente González y Alberto Namur, para Milenio Noticias, Abraham Reza.